Con división de honores en la doble jornada del sábado, vino entonces la remontada de Villaclareña en el Juego Dominicano. El torneo clasificatorio a los Juegos Escolares y Juveniles está apartado a 36 desafíos. Los mentores de estas novenas confirmaron sus pretensiones. Estamos trabajando para clasificar, como todo el mundo ve. Nosotros trabajamos para eso. El equipo está bastante bien. Los muchachos han enfrentado la práctica con buena actitud y se ha visto aquí en los tres juegos que hemos ido desarrollando. La ofensiva se ha comportado bastante bien y pienso que puede salir el resultado. La actuación de los azucareros de Villaclara en la segunda fase de la Serie 58 tiene incidencias en la motivación de atletas y entrenadores de ese equipo juvenil. El resultado fundamental del equipo grande influye en el resultado de todo el pueblo villaclareño que lo sigue en estos momentos. La gente está muy contenta con el resultado de Villaclara en la Serie Nacional y al igual que nosotros. Este colectivo, igual que los muchachos, están contentos y están siguiendo a Villaclara. Llama la atención que estas dos novenas juegan con uniformes muy similares, lo cual dificulta para la afición identificar los equipos que el próximo fin de semana se enfrentarán nuevamente. El encuentro ahora será en el Augusto César Sandino. Después los sinfogueros retornarán al 5 de septiembre para enfrentar a la novena de Matanzas. Usted tendrá los detalles en próximos reportes. Deportiva, Permitivo González, Notizurro.